amigas cómo están espero que estén muy bien bienvenidas a mi canal cometa crochet donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas amigas vamos a continuar con la realización de coraline si son nuevas en el canal les recuerdo que tenemos un primer tutorial en el que les doy la lista de materiales y todas las especificaciones que necesitan saber para realizar a coraline tenemos un segundo vídeo en el que la realizamos desde los piecitos hasta la cabecita y algunos detalles del rostro en este vídeo vamos a terminar los detalles del rostro vamos a hacer el cabellito y vamos a ver hasta dónde avanzamos amigas muy bien la petición de siempre suscríbanse y den like por favor suscribirse es gratis dar like les lleva tan solo un instante así es que ayúdenme con eso por favor por favor por favor también quiero agradecer como siempre a los miembros del canal ser miembro del canal es otra forma de apoyar este bello proyecto además de que se hacen acreedores a beneficios exclusivos para miembros uno de esos beneficios es obtener los tutoriales de manera anticipada doy todo todo mi agradecimiento a glesia cabalcante y liana ayes sandra gutiérrez rosario y beth gonzález daniela balmaceda maría de jesús tobilla lópez giselle a carmen ardelea no yo lata jonathan cora en mariela loyola adriana ceballos jenny vega yolanda torrezangüesa y canal luco con todo mi corazón les doy las gracias por su apoyo vamos a comenzar con este tutorial comenzaremos realizando las cejas en sartén y aguja lanera con hebra de color café mink y vamos en con perdón vamos a introducir nuestra aguja lanera por cualquier punto de acá arriba vean la cejita vamos a subir los tres puntitos a partir de donde termina el ojo en la parte interna la parte interna del ojito y vamos a contar tres vueltas hacia arriba vean de aquí aquí termina el ojito vean contamos tres vueltas y aquí también tres vueltecitas muy bien allí ponemos una marquita lo que vamos a hacer a continuación contra contamos cuatro puntos a partir de esta marquita 1 2 3 4 y nos bajamos una vuelta allí vamos a poner la otra marquita muy bien vamos a ver lo voy a recorrer un poco amigas 1 2 3 4 para que me queden bien bien parejitas las pestañas porque si no no van a quedar parejas es importante observen siempre su primer ceja si les gustó la primera las otras les tiene que quedar si se puede exactamente igual miren tomen como referencia aquí donde empezamos la pestañita allí van a tomar como referencia muy bien 1 2 3 4 puntos y se bajan una vueltecita ahí está la marquita ven ahí está amigas muy bien ahora sí vamos a comenzar miren cómo queda como una línea diagonal del lado del otro lado de la pestañita de acá así es que pueden tomar todo eso como referencia entramos por aquí arriba y vamos a salir en nuestra primer marquita ahí está vamos a dejar un poquitín de hebra allá arriba ahora nos pasamos de este lado vamos a salirnos aquí donde entramos allí vamos a hacer un nudo y perdemos observamos que nos hayan quedado bien 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 antes de hacer el nudo y miren vamos a colocar ahora la naricita siempre se los digo lo más importante al momento de colocar la nariz es que quede bien bien centradita no les vaya a quedar hacia la derecha o hacia la izquierda bien bien derecha en ocasiones nos va a tocar entrar a la mitad del punto pues tendrá que ser así porque necesitamos que quede bien centradita esta nariz va a ir con una distancia de tres puntitos voy a entrar por acá atrás amigas y voy a salir en cualquiera de las marquitas en cualquiera de las dos es igual yo salgo en esta marca amarilla en el alfiler amarillo dejo un poco de hebra como siempre y voy a entrar en la segunda marca de esta segunda marca me voy a pasar a la vuelta de abajo en la vuelta el punto que esté exactamente abajo vean por allí salgo muy bien ahora me voy a pasar del otro lado vean déjenme acomodar bien esa hebra aquí donde entré inicialmente me voy a bajar un puntito por allí voy a entrar y me voy a pasear me voy a pasar o recorrer hacia arriba en donde entré de manera inicial si ustedes han trabajado conmigo ya han visto el tipo de nariz que hemos viniendo haciendo de un tiempo para acá me gustó muchísimo y pues la hemos este de un tiempo para acá pues colocado en nuestros proyectos miren quedan aquí dos líneas y lo que vamos a hacer son puntadas de esta manera amigas miren vamos a entrar por debajo de esas dos líneas que formamos con nuestra hebra y vamos a entrar así vamos a hacer puntadas de tal manera que se cubran esas dos líneas con nuestras puntadas miren aquí va una recorremos lo más que se pueda volvemos a entrar de abajo hacia arriba y vamos a hacer otra puntada es importante que cada una de esas puntadas en cada una de ellas ejerzan la misma presión no aprieten demasiado una y aflojen demasiado la otra lo importante es que la nariz se vea parejita parejita amigas y miren ahí vamos con la misma presión cada una de las puntadas hasta cubrir estas dos líneas hasta llegar al otro extremo hasta mi mano izquierda y así si ustedes creen que se les facilita más entrar por la parte gruesa de la aguja del lado en el que ensartamos lo pueden hacer sin ningún problema amigas llega el momento en que es necesario hacer eso porque porque ya nos queda muy poquito espacio y no queremos maltratar nuestro material miren aquí yo ya voy a entrar por la parte gruesa de la aguja como les digo aquí donde ensartamos voy a hacer una puntada quizás dos las necesarias hasta cubrir esas dos líneas ahí está me acomodo muy bien y yo creo que voy a hacer una más me parece que con eso ya habrá quedado cubierto y miren aquí ustedes pueden hacer el mismo procedimiento ahora retrocediendo hacia la mano derecha y la nariz les va a quedar más marcadita yo no estoy segura yo creo que la voy a dejar así vamos a ver voy a hacer una última puntada y voy a ver si logro que esta orillita de este lado como que le faltó unas puntadas voy a dar ahí una o dos puntadas para rellenar este lado pero repito ustedes pueden irse regresando 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 amigas y la nariz les va a quedar más marcadita un poco más gruesa miren si se logró amiga ya rellenamos ese pedacito que faltaba voy a entrar aquí voy a salir acá donde entré de manera inicial nudo y perdemos miren amigas se acuerdan que en esta parte de abajo habíamos trabajado en bucle trasero nos quedaron libres los bucles delanteros aquí regre realice 30 y 36 puntos bajos un punto bajo en cada uno de esos puntos de esos bucles hitos que nos habían quedado libres aquí voy a hacer cambio de color a color salmón y voy a hacer dos vueltas más de 36 puntos así me quedó amigas se ve muy lindo esa parte baja de la blusita de cora line cuando hayan terminado las vueltas de salmón hacen un nudo y pierden hacia el cuerpecito de cora line hacemos un resumen porque creo que se los dije muy rápido aquí en esta vuelta nos habían quedado bucles libres allí realice 36 puntos bajos en coral y después dos vueltas en color salmón cuando hayan terminado como les decía el color salmón hacen un nudo y pierden y miren qué bonito se le ve la parte baja de su camisita vamos a realizar el cabello con hebra de color azul rey vamos a realizar en la vuelta número uno un anillo mágico y dentro de él haremos seis puntos bajos vuelta dos seis aumentos terminando la vuelta con 12 puntos bajos vuelta tres un punto bajo y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 18 puntos bajos vuelta cuatro dos puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 24 puntos bajos vuelta cinco tres puntos bajos y un aumento durante toda la vuelta terminando la vuelta con 30 puntos bajos y en la vuelta 6 vamos a trabajar en bucle trasero amigas ya sabemos hacerlo ya lo trabajamos varias veces durante el proyecto vamos a hacer dos capas de cabello así es que por eso la vuelta 6 la trabajaremos en bucle trasero haciendo un punto en cada punto terminando la vuelta con 36 puntos bajos ya finalice amigas lo que haremos a continuación aquí donde finalizamos vamos a comenzar haciendo cadenitas vamos a realizar 25 miren amigas ya terminé las 25 cadenitas lo que haremos a continuación es realizar 2 cadenitas más esas 2 cadenas solo nos van a servir para subir la labor en ellas no vamos a trabajar nos la saltamos y nos vamos a regresar haciendo 25 medios puntos altos lazada me voy a la cadena correspondiente lazada saco y tejo 3 puntos los 3 puntos juntos lazada siguiente cadena lazada saco y tejo los 3 puntitos que me quedan en el crochet así hasta hacer 25 medios puntos altos ya terminé amigas vean lo que haremos a continuación nos saltamos el siguiente punto y en el siguiente punto hacemos un punto deslizado y aquí vamos a comenzar nuevamente haremos 25 cadenas dos más para subir la labor y nos regresaríamos haciendo 25 medios puntos altos al final debemos obtener 18 mechones así miren al final van a obtener algo similar a lo que están viendo en la imagen aquí están los mechoncitos que realizamos cuando finalicen amigas vamos a hacer aquí una cadenita para fijar ya ya saben al final van a terminar con un punto deslizado pero aquí hacen una cadenita para fijar y van a dejar hebra suficientemente larga porque con esa hebra vamos a coser la peluca a la cabecita de coral line y si van a coser mechón por mechón tomen eso en cuenta para que dejen hebra suficiente y miren como les digo así nos va a quedar aquí está la hebrita déjenme hacerla a un lado porque les voy a explicar ahora cómo vamos a trabajar aquí en los bucles que nos quedaron libres recuerdan que la última vuelta la trabajamos en bucle trasero aquí nos van a déjenme dejar esta hebrita para a un lado para que no nos vaya a estorbar entonces como les decía recuerdan que la última vuelta la trabajamos en bucle trasero ahora vamos a trabajar en esos bucles que nos quedaron libres muy bien aquí están se ven perfectamente miren aquí están muy bien vamos a ubicar cualquiera de ellos yo voy a ubicar el primero el primero de ellos que es este vean aquí se ve allí voy a entrar tomó mi hebra de color azul rey y la voy a introducir en ese puntito y a partir de aquí amigas vamos a hacer caballitos como estos como los que hemos hecho hasta ahora hacemos 25 cadenitas dos más para subir la labor y nos regresamos haciendo 25 medios puntos altos sólo que aquí va a haber una pequeña diferencia se acuerdan que aquí en la primer capa nos saltábamos un punto y en el que siguiente en el siguiente volvíamos a empezar aquí nos vamos a saltar dos puntos cuando termine el primer mechón me salto dos puntos y hasta el tercero hago un punto deslizado y vuelvo a empezar mi siguiente mechoncito debemos obtener en este en esta segunda capa 18 mechones al finalizar hacemos una cadenita apretamos bien bien fuerte cortamos hebra aquí no hay necesidad de dejar de dejar hebra larga esa hebra corta que acabamos de cortar la vamos a pasar hacia al revés de la peluquita para que no se vaya a notar de este lado miren con el mismo crochet entran por el revés y la jalan así así al revés aquí vamos a hacer dos nuditos eso sí así lo desean si no la pueden dejar así amigas no va a pasar nada esto va a quedar como les digo por el revés pero si quieren hacer hace hacen dos nuditos y pues ya vamos a dejar ahí perdidas esas hebras entonces ya teniendo nuestro cabellito se lo vamos a colocar a cora line vamos a colocarle la peluquita en la cabeza a cora line amigas vamos no perdamos de vista esta hebra para que no se nos vaya por allá a quedar y en entre los alfileres y luego la vamos a andar buscando miren vamos a colocar un alfiler en el centro del cabellito y aquí en el centro de la cabecita donde cerramos los puntos al final de la cabecita donde cerramos por ahí vamos a entrar esa es nuestra primera referencia muy bien vamos a dejar en espera estos cabellitos que son los de la segunda capa vamos a que se queden esperando un poco entonces como todos los cabellitos son iguales no importa amigas cualquiera de ellos lo pueden acomodar aquí lo importante es que el cabello que escojan debe de quedar miren este queda muy a la orilla lo vamos a acomodar hacia adelante ven que quede a la mitad del ojito esa unión entre un mechoncito y otro que les quede más o menos a la mitad del ojito y a partir de ello vamos a comenzar a acomodar los mechones muy bien vamos a acomodar este primero que nos va a quedar adelante de la orejita de coralán y colocamos nuestro alfiler importante 1 2 3 4 unas 5 vueltecitas abajo de la oreja allí vamos a colocar los alfileres como les decía es importante que todos los alfileres los coloquen a la misma altura porque esa es la referencia que van a ustedes a tener cuando cosan cada cabellito si lo quieren pegar claro que lo pueden hacer miren deje dos cabellitos libres allá arriba y voy a acomodar el que sigue aquí el tercero de la forma en que están viendo cora line está peinada de ladito así es que esto está bien entonces ya tenemos aquí acomodados los dos primeros cabellitos recuerden aquí arriba dejamos dos mechoncitos entre estos dos que acabo de acomodo acomodar ahí quedaron dos mechitos sin dos mechoncitos sin acomodar y ya podemos acomodar los demás cabellos miren este que estos que están a un lado de cada uno de los mechones van ahora detrás de las orejas los primeros van delante de las orejas y los otros detrás miren aquí están los dos que les digo estos se van a quedar ahí en espera yo siempre hago esto una vez que acomode los cabellitos de adelante acomodo los de atrás a veces acomodo uno a veces dos a veces tres dependiendo estos tres quedan muy muy bien así es que voy a colocar los alfileres a la altura de cada uno de esos cabellitos y ya tengo mi referencia ya van a ir acomodando los demás cabellos amigas conforme la propia caída del cabello no importa que les queden algunos espacios vayan acomodando de esta manera en unos les van a quedar muy pegaditos y otros les va a quedar espacio no pasa nada acomodenlos perfectamente y pongan sus alfileres repito a la misma altura no se preocupen de estos espacios no pasa nada vamos a hacer exactamente lo mismo amigas del otro lado de los cabellitos acá los vamos a acomodar igual respetando la caída natural de cada cabellito de cada mechón aquí ya como de toda la primer capa ya puedo acomodar la segunda sin jalar hasta donde nos de nuestros cabellitos de manera natural y con esto ya vamos a tratar de cubrir los huecos que nos van quedando ya podemos ir acomodando los de la primer capa como lo necesitemos miren hay así y aquí ya cabe este otro y la cabeza de coralán va a quedar perfecta amigas ya como de la segunda capa ya sólo me quedan estos cabellitos del inicio estos dos cabellitos los vamos a acomodar hacia este lado vean este hasta allá atrás allí voy a poner un alfiler y este otro también va a ir de este lado siempre traten de tener una imagen cerca del personaje que estén realizando es nos va a ayudar mucho para tratar de lograr el parecido el mayor mayor parecido del personaje que estemos realizando y miren qué hermosísima se ve amigas se ve súper tierna súper 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 dulce algunos cabellitos les van a quedar encima dos no pasa nada amigas pues así es como nos habrá quedado vamos a ubicar miren vamos a quitar los alfileres de la segunda capa en mi opinión no es perder el tiempo porque ya vimos perfectamente cómo va y aunque no crean eso se nos queda en la cabeza y cuando hacemos cuando los volvemos a acomodar es mucho mucho más fácil aquí muy muy cerca de donde está mi hebra voy a comenzar a coser miren la orilla de la peluquita aquí la mera orillita me paso aquí un puntito y aquí sí me puedo recorrer unos dos o tres puntitos hacia adelante aquí donde voy a salir solo me voy a recorrer la más o menos la distancia de un puntito aquí y me recorro unos dos o tres puntitos hacia adelante no es necesario coser punto por punto ya que va a ir cocido los mechones van a ir cosidos así seguimos cosiendo cosiendo hasta llegar a donde iniciamos miren aquí ya llegué a donde inicia amigas déjenme acomodar esta que se les afó muy bien aquí ya llegué a donde inicie aquí voy a aquí aquí donde inicie voy a volver a entrar muy cerquita pero de aquí muy cerquita con la distancia de un punto me voy a recorrer hasta acá hasta donde tengo mis alfileres y voy a proceder a coser cada mechoncito si ustedes prefieren coser perdón pegarlo con su silicón ya sea frío o caliente van a colocar silicón hasta donde hayan colocado los alfileres no más amigas hasta donde hayan colocado los alfileres si quieren colocar más 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 silicón más adelante vamos a esperar cómo les va gustando cora line tiene la parte baja del cabello muy pegadita entonces si ustedes la quieren pegar todo el cabellito hasta abajo está bien yo les sugiero esperar un poco vamos a ver cómo queda y ya después vemos que procede amigas por ahora si lo van a coser van a hacer esto miren van a volver a entrar en este cabellito en este mechoncito y nos vamos a pasar al que sigue siempre tratando de ir cosiendo a la altura de donde teníamos nuestros alfileres salí en ese mechoncito vuelvo a entrar en el mismo y me pasó al siguiente ven si se les atora las pinzas amigas muy bien voy a entrar en el mismo y me pasó al siguiente y esto vamos a hacer hasta coser todos los cabellitos aquí me pasó al que sigue una vez que saque mi agujita voy a entrar en ese mismo y me voy al que si vuelvo a entrar en ese mismo me voy al que sigue y así hasta coser todos los mechoncitos muy bien amigas ya quedó ya terminé entonces aquí amigas voy a volver a acomodar los mechoncitos como los tenía inicialmente y a coser amigas a coser la segunda capa de cabellitos acomodenlo con sus alfileres y lo cosen por favor y miren qué hermosa nos quedó amiga está bien bonita se ve súper dulce se ve súper súper tierna hasta aquí nos quedamos en este vídeo nos vemos en el que sigue para terminar de realizar a nuestra hermosa coral line